muy buenas buenos días todavía buenos días buenos días bienvenidos este me conecte de sorpresa el día de hoy antes de ponerme a trabajar quería compartir con ustedes saludarlos unos minutos ya irme a hacer mis labores el día de hoy pero estamos muy contentos de poder compartir el día de hoy con todos mis amigos con todos mis este queridos hermanos compartir el día de hoy con ustedes algo que me sucedió que sé que va a ser de mucha bendición para para aquellos que me escuchan en este momento salud a los que se están conectando al buen marcos un excelente músico que conozco de muchos años bajista el más rebelde de todos el buen dicaprio también mi amigo arriolas fíjense que este hace días platicaba con con un amigo acerca de disculpen el fondo por ahí las cajas que se ven atrás estamos moviendo una mercancía de un negocio que estamos por abrir y este y bueno pues hay un altero de cajas de de todo lo que vamos a estar este incluyendo ahí en ese negocio y pues todavía no abrimos el local entonces se están amontonando las mercancías aquí atrás pero les comentaba que hace unos días hablaba con platicaba con un amigo y le decía acerca de de mi experiencia que puede parecer muy trillada ya pero tiene mucha sustancia y sé que puede ser de bendición para alguno que lo necesite tuve una experiencia con Dios en aquellos días que me dio el COVID que me sentí me vi muy mal y en el peor día de la enfermedad fue que tuve esa esa experiencia con Dios porque llega un punto cuando estás en pasando por una enfermedad en la que piensas a lo mejor no lo voy a lo mejor no la libro a lo mejor no la voy a librar y y pues con me voy a ir así como estoy no necesito si me voy a ir me quiero ir en paz entonces pues tratas de de ponerte en paz contigo mismo pero primeramente cuando estás en 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 una cama enfermo con la incertidumbre pues no he conocido a nadie que no quiera ponerse a cuentas con Dios cuando cuando tiene la duda de que si va a seguir con vida o no todo mundo cuando está en un lecho de enfermedad trata de de ponerse a en paz con Dios con la vida por eso muchos que están en cama que saben que que no les queda mucho que no tienen esperanzas la gran mayoría se ponen en paz con la familia se ponen en paz con los hijos con la esposa piden perdón o perdonan porque yo creo que nadie nadie se quiere ir de este mundo enojado o o sin paz bueno total que para no hacer la historia muy larga en aquel momento que yo me sentía muy mal físicamente yo ya era de noche estaba yo solo y empecé a hablar con Dios este recordaba algunas alabanzas como renuévame cantos bonitos de que le cantamos al Señor los puse en la tele y empecé a hablar con él y decirle Señor pues yo no sé si tu voluntad es que hasta aquí llegué pues quiero estar en paz contigo y quiero ponerlo en paz con mi familia entonces empecé a tener un diálogo con Dios porque él también empezó a dialogar conmigo y empezó a decirme cosas que yo necesitaba oír en mi espíritu y bueno este amigo con el que yo platicaba de esa experiencia me dijo Pedro ¿a poco Dios habla? ¿de verdad Dios habla? y mucha gente se pregunta ¿de verdad Dios habla? o sea ¿en verdad Dios te habló? que fue lo que me preguntó este amigo ¿de verdad Dios te habló Pedro? ¿o es cotorreo tuyo rollo tuyo? tú no escuchas la voz como estás escuchando mi voz en este momento cuando Dios te habla Dios habla tu espíritu y empiezas a escuchar en tu espíritu la voz de Dios y ahorita voy a llegar a ese punto porque te digo que en el espíritu pero Dios si habla definitivamente habla y yo lo tengo bien comprobado porque en momentos donde yo he necesitado que Dios me hable Dios me habla y pudiera platicarles muchos ejemplos que parecen sacados de una película de ficción pero que realmente Dios obra de una manera impresionante que te quedas con el ojo cuadrado cuando Dios te quiere decir algo pero hoy en día mucha gente no oye a Dios por eso la pregunta de este amigo de verdad Dios habla y yo creo que la gran mayoría de la gente piensa en serio Dios habla o es puro rollo de estos locos no porque la gran mayoría de la gente no escucha la voz de Dios la gran mayoría de la gente no escucha la voz de Dios y hay mucha gente que dice creer en Dios pero no escucha la voz de Dios mucha gente que de temprano se persigna y se sale al trabajo y empieza a vivir la vida cotidiana pero que en realidad no escucha la voz de Dios tú escuchas la voz de Dios tú escuchas la voz de Dios porque para decir verdad no es fácil escuchar la voz de Dios no es fácil pero Dios sigue hablando pero el mundo ha cerrado sus oídos a Dios dice la palabra del Señor en Hebreos 1 1 dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo al cual constituyó heredero de todo por el cual a sí mismo hizo el universo entonces Dios habló antes por medio de los profetas después dice el apóstol Pablo en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo Jesucristo al cual constituyó heredero de todo bienvenida a Dinora quédate te conviene escuchar esto entonces en los tiempos antiguos Dios hablaba al profeta y el profeta hablaba al pueblo y le hacía saber al pueblo lo que Dios estaba hablando pero después la cosa se hizo más fácil porque vino Jesucristo a este mundo el Hijo de Dios y empezó a hablarnos lo que era la voluntad de Dios por la boca de Jesucristo por eso dice el apóstol Pablo en estos días nos habla por medio del Hijo entonces Dios después que vino Jesús Jesús en algún momento dijo yo me tengo que ir ya no voy a estar con ustedes en presencia física es necesario que yo me vaya pero mi padre les va a enviar el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo les siga recordando lo que yo les he enseñado que nos enseñó Jesús ahí en la palabra de Dios podemos ver lo que Jesús nos dejó como un manual mal de vida ama a tu prójimo como a ti mismo todos los deseos del corazón de Dios nos los dijo Jesucristo por su boca amense los unos a los otros trata al otro como quieres que te traten a ti todas esas cosas que Dios nos enseñó acerca de la justicia y la verdad dijo Jesús yo ya no voy a estar pero mi padre les enviará el Espíritu Santo para que él les siga recordando lo que yo les enseñé entonces Dios sigue hablando hasta el día de hoy por medio de su Espíritu Santo por eso es bien difícil escuchar la voz de Dios porque a fin de que podamos escuchar la voz de Dios necesitamos tener el Espíritu Santo si tú no tienes el Espíritu Santo tú no puedes escuchar la voz de Dios aún muchos que ya tienen el Espíritu Santo dejan de oír la voz de Dios y te voy a decir por qué porque aunque Jesús vino a este mundo a enseñarnos cómo debemos vivir el mundo le dio la espalda a Jesús el mundo le dio la espalda y le sigue dando la espalda aún los que se dicen religiosos y los que se dicen creyentes le seguimos dando la espalda a Jesucristo es la verdad queremos seguir viviendo a nuestras anchas como mejor nos parece como a mí se me antoja como a mí se me pega mi regalada gana y cuando tú vives como se te pega tu regalada gana no puedes tener el Espíritu Santo se contrista se aparta y tú no puedes oír la voz de Dios no la puedes oír estoy hablando por mí porque yo habiendo tenido una experiencia con el Espíritu Santo después me enfrío después me aparto después cierro mis oídos a la voz del Espíritu Santo y me desvalago y me voy por otro sendero pensando que yo estoy bien pero no estoy bien dejé de escuchar la voz de Dios y ando como un barco a la deriva pensando que lo que yo pienso y lo que yo decido y como yo le hago así es como debe de ser y cada día me extravío más en este océano en esta guerra de de una humanidad caníbal que se está exterminando unos a otros y todo por haberme alejado de Dios y haber dejado de escuchar la voz del Espíritu Santo dice la palabra esta es la causa de la condenación que la luz vino al mundo pero la humanidad prefirió las tinieblas que la luz porque sus hechos eran perversos la luz vino a este mundo Jesucristo vino a este mundo Jesús se hizo carne el hijo de Dios se hizo carne habitó entre nosotros esa luz vino a este mundo para alumbrar nuestro camino para darnos esa luz de esperanza de esa nueva vida que podríamos tener sin embargo el mundo le dio la espalda porque porque las acciones del mundo los hechos de los seres humanos son perversos el mundo prefirió las tinieblas que la luz porque sus hechos eran perversos así no puedes escuchar la voz no podemos escuchar la voz de Dios le le bajamos el volumen al espíritu santo y le subimos el volumen a las cosas que no nos convierten en mejores personas al final de la vida esto se trata de estar en paz contigo mismo de estar en paz con los demás de tratar de ser una mejor persona cada día no de a ver a quien me trago a ver a quien le doy la puñalada en la espalda no a ver a quien me friego no a ver a quien este hago que lo corran del trabajo en el que está no de vivir con envidia no de vivir con odio no de vivir con rechazo no de vivir con celo de vivir en paz de eso se trata la vida amigos no de cuantos trofeos guardo de cuantos diplomas guardo y de cuánto dinero meto al banco eso son añadiduras eso es extra eso es es el es el no es lo principal de la vida la vida lo principal de la vida es vivir en paz yo te pregunto vives en paz realmente crees que vives en paz escuchas la voz de Dios hay mucha gente que vive sin escuchar la voz de Dios y piensan que porque no son alcohólicos no son drogadictos no golpean a la mujer no son este rateros o no son criminales que ya la tienen hecha que no necesitan a Dios y eso es una gran mentira estás estafando a tu espíritu estás estafando a tu alma en una ocasión a mí me dijo un hombre no pues yo no tomo yo no fumo yo no me drogo yo en mi casa no falta nada yo no necesito a Dios que cosa tan más absurda entonces crees que porque eres buena persona y porque no te drogas y porque no tomas y porque no golpeas a tu mujer ya tienes el pase al cielo donde dejas el sacrificio de Jesucristo en la cruz donde lo dejas sea para ti eso no importa yo voy a ir al cielo por mis propios méritos nadie va a ir al cielo por sus propios méritos nadie nadie va a ir al cielo por ser buena persona por darle dinero a los pobres por ser buen hermano con tu familia por ser un buen hijo o por darle dinero a obras de caridad no te vas a ir al cielo por eso si tú no recibes el sacrificio de Jesús en la cruz del calvario si tú no lo haces tuyo y lo recibes aquí adentro y lo aceptas y dices yo reconozco que tú moriste por mí en la cruz y te doy gracias porque habiendo sido yo de lo peor tú pagaste el precio por mis pecados tú eres mi boleto a la vida eterna tú eres mi camino hacia la vida eterna por ti yo tengo la esperanza de estar en la eternidad con Dios por ti no porque yo sea buena persona la misma palabra de Dios dice no es por obras para que nadie se sienta muy acá no es que yo soy muy buena persona es que yo no le hago daño a nadie es que yo no me meto con nadie no es que yo ayudo a los pobres no es que yo no 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 hace días compartía yo que nos fuimos mi esposa y yo a barrerle su casa limpiarle su casa a mi suegro ya están grandes de edad ya están viejitos no tienen que andar en andadera pero no por eso nos vamos a ir al cielo claro que Dios nos dice este ser compasivos unos con otros soportense unos a otros amense unos a otros ayúdense unos a otros eso es un fruto de lo que Dios hace cuando él mora dentro de ti es un fruto pero eso no es el boleto para el cielo el boleto para ir al cielo es yo recibo el sacrificio de Jesús en la cruz del calvario yo lo recibo y lo hago mío y le doy gracias a Dios por Jesucristo por haber dado su vida por mí en la cruz del calvario entonces tú eres mi salvador Jesucristo porque gracias a ti yo no me voy a perder en la vida eterna gracias a ti yo recibo y yo te recibo a ti como mi salvador tú fuiste mi salvador en la cruz ahí ese es tu boleto para irte al cielo y no lo digo yo lo dice la palabra de Dios ahí en romanos capítulo 9 si mal no recuerdo o romanos 10 por ahí está entonces Dios sigue hablando hasta el día de hoy cuando tú escuchas la voz de Dios como en aquella ocasión hace unos meses atrás en la cama con la incertidumbre si iba a salir o no del COVID y Dios me habló y me dijo Pedro conmigo no hay problema Pedro estás arrepentido de todo lo que has hecho estás arrepentido si señor estoy bien arrepentido tú conoces mi corazón tú conoces mi corazón y tú sabes que hay arrepentimiento verdadero en mi corazón dice el señor si tú te arrepientes de corazón conmigo no tienes ningún problema tus pecados los hago bolas y los aviento al fondo del mar ya no me acuerdo borró ni cuenta nueva cuenta saldada pero ahora el problema es tú tú te puedes perdonar yo te perdono dice el señor pero tú te puedes perdonar perdónate perdónate todo lo a culpa que traes del pasado de lo que hiciste cuando eras borracho de lo que hiciste cuando eras un adicto de lo que hiciste cuando andabas allá en las giras y aquí andabas de viejero y andabas de borracho y andabas de drogadicto y andabas irresponsable cuando tenías a tus hijos a la deriva perdónate de todo eso perdónate yo ya te perdoné que ahora que te alejaste de mi camino y anduviste como chivo para allá y para acá como cabra desbocada perdónate yo ya te perdoné y si te peleaste con tus hermanos con tus hijos con tu esposa con tus hermanos con los de la iglesia perdónate perdónalos y pide perdón y levántate y síguele para adelante no te vas a morir vas a vivir y vas a vivir para que anuncies el poder de mi gloria vas a vivir y vienen cosas aún mayores más grandes de las que ya viste levántate tiene que llegar un momento crucial en tu vida en el que tienes que sentarte abrirte del corazón aunque te duela para que Dios te hable Dios habla pero tienes que estar en un momento crucial por eso digo muchas veces es una enfermedad es una cama de hospital es una terapia intensiva es una cárcel es un lugar donde sientes que te están llegando el agua al cuello cuando ahí empiezas a aclamar a Dios Señor ayúdame ayúdame porque la gente que le va bien y que trae feria en la bolsa y que no están enfermos y que traen su carro del año y tienen su cuenta bancaria bien a todo dar no se acuerdan de Dios casi nadie se acuerda de Dios cuando anda cuando todo está al 100 pero cuando estás con un respirador o a punto de que te intuben o que estás con un cáncer o que estás con una leucemia o que estás con un infarto en el hospital en terapia intensiva ahí si te acuerdas de Dios y ahí no hay ruido ahí no está la banda tocando ahí no están los norteños tocando ahí no está el grupo tocando ahí no está la fiesta ni las luces del antro ahí no está nadie estás tú solito y en ese momento difícil donde donde estás desconectado de todo lo que te hacía no escuchar a Dios todo eso se esfuma ya no hay nada que te impida escuchar a Dios por eso en esos momentos de dificultad no te esperes es en esos momentos de dificultad donde pues aquí nomás estamos tú y yo señor así dije yo aquella noche aquí nomás estamos tú y yo señor no hay nadie más no se trata de te voy a poner un ejemplo mientras yo te estoy hablando mientras yo te estoy hablando no me podías escuchar no me puedes escuchar ¿por qué? porque hay otras cosas que suenan más fuerte que mi voz es lo mismo que pasa con la voz de Dios hay cosas afuera que se escuchan más fuerte en tu vida que te impiden que escuches la voz de Dios no le subí a la música le subí a la música que tengo acá en las bocinas solamente como un ejemplo de lo que nos sucede cuando dejamos de escuchar la voz de Dios en algún momento ustedes dejaron de escucharme porque la música de las bocinas estaba más fuerte que mi voz eso es lo que sucede cuando dejamos de escuchar la voz de Dios le subimos el volumen a las cosas de afuera le subimos el volumen a las broncas al trabajo a las broncas de familia a las rencillas a la envidia al coraje al resentimiento a los celos a los recuerdos le subimos el volumen a los chismes a la farándula a que si fulanito se murió que si el artista fulano está en el bote a que si fulana de tal este y empezamos a subirle el volumen al mundo de afuera y le bajamos el volumen al Espíritu Santo no lo escuchamos dejamos de escuchar a Dios de recién que en los primeros meses que murió Jenny Rivera en ese entonces yo andaba visitando muchas iglesias un día llegué a una iglesia y en la puerta de la iglesia me recibe uno de los le llaman mujeres los que reciben a la gente que llega y cuando me dio la bienvenida me dice Pedro oiga hermano Pedro quiero preguntarle algo este dígame la neta la verdad la verdad hermano Jenny está muerta o o está viva porque yo he oído por ahí dicen que está viva que se escondió y como usted trabajó con ella pues a lo mejor usted sabe yo te pregunto dónde estaban los oídos de ese hombre en dónde había estado manteniendo sus oídos en las últimas semanas para las puertas de la iglesia preguntarme si Jenny estaba viva o estaba muerta aquel estaba subiendo el volumen aquel hombre al espíritu de Dios o a los chismes de la farándula hay mucha gente que vive a todo el volumen en todo menos en lo de Dios en todo menos en lo de Dios así como hubo una ocasión en que jugó México en un mundial jugó México contra Holanda o no sé contra qué país porque yo nunca veo los partidos no soy futbolero pero recuerdo que ese día del partido era domingo y un pastor amigo mío puso un video en vivo de su iglesia a las 10 de la mañana y la iglesia estaba casi vacía casi vacía casi no fue nadie porque toda la gente se quedó en su casa a ver el fútbol primero que ir a la iglesia mejor se quedaron en la casa se compramos sus papitas sus doritos sus churritos las chelas y se quedaron a ver el partido de México contra no sé quién en lugar de ir a la iglesia donde estaban los oídos de aquella gente estaban sus oídos armonizados con Dios o armonizados con las cosas de este mundo te pregunto y después nos quejamos tengo problemas con mis hijos tengo esta enfermedad me está yendo mal en el trabajo no me ajusta para la renta tengo problemas con mi familia tengo problemas allá tengo dolores acá puras quejas y quejas y quejas y quejas y más quejas para ese departamento de quejas tu vida pero el volumen lo tienes allá afuera a todo volumen como hace ratito a todo volumen el chisme el coraje los resentimientos la frivolidad la vanidad y el volumen del Espíritu Santo está en cero en cero así como necesitamos bajarle el volumen a las cosas de este mundo y necesitamos empezarle a subir el volumen al Espíritu Santo Espíritu Santo háblanos háblame tiene que llegar un momento de enfermedad de crisis de terapia intensiva de estar al borde de la muerte para que estés tú solo abandonado donde no hay nadie que te distraiga ahí no están las revistas con Maribel Guardia con Inel Conde con Vanidad Esteve y Novelas ahí no está nada ahí estás tú solito tú solita con la incertidumbre si vas a vivir ahí sí Señor ayúdame clama clamas a Dios con esa desesperación ahí sí entonces ahí dice la palabra Dios clama a mí yo te responderé claro en ese momento va a venir Dios va a venir su Espíritu Santo y va a empezar a entablar una conversación contigo ¿por qué? porque tú estás clamando y cuando tú clamas Dios cumple su palabra dice clama a mí y yo te responderé clama a mí y yo te responderé en aquella noche yo empecé Señor Señor no sé qué va a ser de mí Padre estoy asustado este no sé si la voy a librar si es tu voluntad que me quede si no me quede Padre ayúdame por favor este perdóname si me muero me quiero ir en paz contigo Señor me quiero ir en paz con mis hijos me quiero ir en paz con mi esposa me quiero ir en paz con todo el mundo Padre ayúdame claro yo estaba clamando y dice el Señor yo te voy a responder cuando tú clames a mí y Dios me contestó y Dios habló conmigo Dios sigue hablando Dios sigue hablando no le cierres tu oído no cierres tus oídos a la voz de Dios y la manera más fácil y más práctica de escuchar la voz de Dios es leer la palabra cómprate una Biblia hoy la gente piensa que tener una Biblia es fanatismo no no es fanatismo tener una Biblia es tener el mejor manual que puedes tener para tu diario vivir cómprate una Biblia léela ahí Dios te está hablando a cualquier hora Dios te puede hablar en tu cama en tu mesa en tu carro nomás ábrela y Dios te empieza a hablar dice la palabra de Dios déjame te leo este versículo en el libro de Josué en el capítulo 1 dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien la palabra de Dios nunca se apartará de tu boca este libro de la ley hablando de la palabra de Dios sino que de día y de noche meditarás en él no nada más cuando estés enfermo no nada más cuando estés en el bote no nada más cuando estés en terapia intensiva no nada más cuando te dé COVID no nada más cuando este tengas una demanda no 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 de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito hay una recompensa hay una recompensa cuando guardas y pones por obra lo que dice ese libro de la ley hay una recompensa y esa recompensa dice porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien imagínate que padre o sea nos vivimos ahogándonos en un vaso de agua es que esto me sale mal es que esto no me sale pero es que me hicieron esto pero es que no puede ser y vivimos pateándonos con el mundo y dándonos jalándonos de las greñas en este mundo y no nos damos cuenta que si leemos la palabra de Dios todos los días de día y de noche meditar en la palabra todo me va a salir bien y voy a hacer prosperar mi camino pero vivimos en un mundo que te dice religioso te dice fanático te dice ignorante porque tú quieres seguir a Dios porque tú te conviertes en seguidor de Cristo ya es estachado como un ignorante como un fanático mientras este mundo se está desgarrando patas para arriba los que tratamos de buscar de Dios es porque queremos que nos vaya bien queremos hacer prosperar nuestro camino no no está pasado de moda buscar de Dios Dios es el mismo de ayer de hoy y por los siglos de los siglos Dios seguirá siendo Dios y su palabra seguirá estando vigente lo estuvo en el pasado lo está hoy y lo seguirá estando por toda la eternidad no es tarde para buscar a Dios no es tarde para escuchar su voz hoy es el día hoy tú puedes empezar a escuchar la voz de Dios es maravilloso seguir a Dios de verdad es algo tan bonito sientes a pesar de que hay problemas en la vida y mismo Jesucristo dijo en el mundo vas a tener aflicciones pero confía en mí yo he vencido al mundo y si tú estás conmigo tú eres más que vencedor y por medio de mí todo lo puedes hacer cuando estás en Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿qué sucede cuando vamos en una lancha y se va removiendo imagínate la palabra de Dios nos relata que en una ocasión iban los discípulos con Jesús en una barca y vino una tormenta y esa tormenta empezó a hacer que la barca se hiciera para todos lados y Jesús iba dormido y aquellos hombres empezaron a a gritar desesperados nos vamos a ahogar y la tormenta y se hacía para acá todos los discípulos los apóstoles ahí iban con Jesús y empezaron a reclamarle Señor mira nomás tú ahí durmiéndote bien a gusto y nosotros que no no te das cuenta que nos vamos a morir pero Jesús no iba dormido él se iba haciendo el dormido porque dice la palabra de Dios no se dormirá el que guarda a Israel no se dormirá él no se duerme él no duerme nunca él está despierto a las 24 pero se hace el dormido para ver cómo reaccionas para ver dónde está tu fe para ver en dónde tienes depositada tu esperanza por eso abrió los ojos y les dijo cómo están así todos atormentados hombres de poca fe todos tembeleques hombres de poca fe ¿a poco creían que me dormí? si yo tengo cuidado de todo tengo cuidado del universo tengo cuidado de las tormentas tengo cuidado de los huracanes tengo cuidado de todo tengo cuidado de tu vida pero no le bajes a mi voz súbele a mi voz y bájale al mundo bájale estás desesperado por comprarte y comprarte y comprarte que ya el teléfono que ya el carro que quiero esto que quiero el otro que quiero este vestido que quiero este pantalón que quiero estas botas que quiero este dinero que quiero este teléfono que y quiero y quiero y quiero y quiero y le subiste todo el volumen al quiero y Dios y el Espíritu Santo quien sabe donde andará porque yo quiero y quiero y quiero y quiero y quiero y quiero vivimos un mundo de quiero 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 por eso mucha gente me pregunta como mi amigo me preguntó hace días de verdad Dios Pedro te habló de verdad Dios habla si Dios habla Dios sigue hablando y seguirá hablando mientras le hablas tus oídos espirituales espirituales Espíritu Santo ven y mora en mi vida así es de que en este día me te dejo con esta reflexión ábrele tus oídos al Espíritu Santo Dios sigue hablando pero es necesario cambiar el rumbo para cambiar de destino quizás tú digas en este momento pues sí la verdad es que si yo no escucho la voz de Dios yo no sé lo que es tener una relación con el Espíritu Santo pues yo no sé qué es eso de oír la voz de Dios solamente date la oportunidad no pierdes nada y vas a ganar mucho date la oportunidad no es vergonzoso ser un seguidor de Cristo no es algo pasado de moda es tú necesitas a Cristo yo lo necesito más en este tiempo es importante y es necesario arrepentirnos de haberle bajado el volumen a la voz de Dios pedirle perdón por haberle subido el volumen al mundo a lo que nos distrae de la voz de Dios y si él ve ese arrepentimiento sincero en nuestro corazón él no es como nosotros él a la primera nos perdona él a la primera nos perdona cuando hay un corazón arrepentido de verdad termino con este versículo si mi pueblo se humilla esos que invocan mi nombre y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos entonces yo los escucharé desde el cielo perdonaré sus pecados y voy a sanar su tierra número uno hay que ser humildes humillarnos y decir señor yo te necesito yo no soy el machín yo no soy el todo lo puedo yo no soy el masca tuercas yo no soy el karate kid no yo no puedo señor yo no puedo yo me he creído muy inteligente muy sacale punta que yo las puedo que yo soy acá y que yo este soy Juan Camanei no no eres Juan Camanei sin Cristo no eres nada no eres nadie en un así te vas así tengo que humillarme señor reconozco que no soy nada sin ti no soy nada sin ti señor podré tener éxito en mi trabajo podré tener éxito en la vida podré tener dinero pero aun con todo lo que yo pueda lograr humanamente nada es de eso me hace ser infalible yo soy falible en un segundo me puedo ir señor por eso yo te necesito necesito tu salvación dice si mi pueblo se humilla invocan mi nombre invocar el nombre del señor señor te necesito buscar su rostro y convertirte de los malos caminos o sea bajarle el volumen a lo que te distraer de Dios eso es apartarte de los malos caminos todo lo que te aparta de Dios a eso hay que bajarle no es que seas perfecto no vas a ser perfecta en un segundo no 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 vas a seguir con defectos y con faltas y con impurezas pero vele bajando vele bajando vele bajando señor no quiero nada que me distraiga de ti y ahí se apartan de los malos caminos dice el señor entonces yo voy a empezar a escucharte desde el cielo y voy a perdonar todas tus faltas y voy a sanar tu tierra él quiere sanar tu tierra tu casa quiere sanar tu familia quiere sanar tu vida tu cuerpo quiere sanar tu mente quiere limpiar tu espíritu sanar tu alma él quiere hacerlo pero necesitas regresar regresa él te está esperando señor gracias gracias qué hermoso eres Dios es bonito y es hermoso meditar en tu palabra sentir tu presencia y saber que en ti hay una esperanza saber que en ti no estamos extraviados saber que tú sigues hablando que tu voz sigue audible por medio de nuestro espíritu por medio de tu espíritu santo podemos escucharte y podemos conocer cuál es tu voluntad ayúdanos Dios a entender tu voluntad a saber cuál es tu voluntad para nuestras vidas ayúdanos a entender la diferencia señor de lo que nos distrae de ti de lo que nos aleja de ti de lo que no nos conviene y no nos edifica y ponernos en sintonía contigo señor apuntar nuestras antenas espirituales hacia ti para poder vivir como a ti te agrada para poder vivir en paz que es lo que más necesitamos en este momento señor paz ayúdanos a reconocer que por medio de tu palabra encontramos esa paz a poder conseguirnos una biblia un libro que habla de tu vida de tu palabra de tu voluntad para nosotros y ayúdanos a entender que eso no es nada pasado de moda que tu palabra es viva y es eficaz tu palabra es vida y es la que nos enseña cómo vivir señor abre nuestro entendimiento y nuestra conciencia para reconocer que apartados de ti como dijiste tú señor no podemos hacer absolutamente nada gracias espíritu santo por este momento tan maravilloso en el nombre de Jesús amén vamos a subirle al volumen de Dios y vamos a bajarle al volumen de allá de afuera y verás la gran diferencia en tu vida que Dios te bendiga este estamos por empezar una estación de radio por internet donde vas a poder estar escuchando las 24 horas del día mensajes música reflexiones no solamente de un servidor sino de otras personas que van a estar ayudándonos a compartir y vas a tener una aplicación que vas a poder bajar a tu celular con el nombre de la estación de radio para que te conectes directamente desde tu teléfono y en cuanto le des clic a la aplicación que la vas a bajar desde la play store podrás sintonizarte con nosotros a cualquier hora del día y escuchar música de fe música que edifica música que te bendice palabra de Dios que te bendice reflexiones muchas cosas muy bonitas entonces próximamente les vamos a dar la noticia de cuál será la aplicación cómo bajarla para que estén sintonizados con nosotros en todo momento y de esa manera podamos estar en contacto continuamente edificándonos creciendo en la fe porque hoy más que nunca necesitamos a Cristo hoy más que nunca es indudable que este mundo va hacia un precipicio vienen cosas tremendas ahora con ese anuncio que hizo este Mark 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 Zuckerberg o no sé cómo se apellida este cuate de Facebook con esta nueva aplicación que encierra muchas cosas muy dudosas pero que tienen mucho que ver con lo que nos aparta de Dios tenemos que abrir nuestros oídos espirituales porque este mundo cada día nos quiere alejar más de Dios y no no lo podemos permitir que Dios los bendiga los saludos a todos con mucho gusto a Joel Trivera Felipe Monreal a mi querido Jorge Campa a mi prima Tere Alberto a Mesco a Celia Vargas a mi hijo Brian a mi hermana Vanessa Andrés Vidal José Paredes a Ingrid bienvenida Dinora Celia Sergio a Leobas a Emilio a ver cuándo vienes ya estamos aquí en San Lucas a Héctor Álvarez a mi primo Juan a Obreros de Jesús a todos los que se conectaron gracias por acompañarme y siguen seguimos en contacto un abrazo para todos espero que esta reflexión haya sido de bendición para ti compártela no seas malito cuando termine ponle share para que más gente pueda ser bendecida con este mensaje sale un abrazo para todos Dios los bendiga adiós